Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto Tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? ¿Más por qué lloras? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú No lo cambiaré No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedaré jamás No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Te hago la casa No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Te ahogas en placer, me quieres con placer, y solo pides que te ame. Me gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer, y solo pides que te ame. Me pides que te de y te ponga un par de poses, que te hable malo después de las doce. Se te lleve para ese hotel donde siempre hago que goces, y te haga mojar cada vez que te roces. Tú quieres esto y yo quiero de aquello, ese booty se ve demasiado de bello. Yo quiero incluirme en la lista de los que lo tocan con la mano y no solo con las vistas. Gato salvaje, aquí estás te. Gato salvaje, aquí estás me tú. Ah pues quítate los panty y apaga la luz que te voy a comer sin bajar la actitud. Yo quiero verte venir, quiero sentirte y hacerte a mí. Tu huevo a sustituir, me visto de voz y quiero construir. Me gusta de negro con red, me sigue en la red, le visto la red, le compro un tubo de solete. Y se prende como prende la turbina del jet. Le gusta si le rozo el clito, se viene cuando pega el grito. Me llama porque la exito, ella no es maldita y que yo soy maldito. Conmigo hace atrocidades, loca con las circulares. Sabe todas mis verdades, le gusta vergonos con auriculares. Te gusta cuando yo te hago venir y te elevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer y solo pides que te ve. Siempre que llamo loco es con tan solo hablar le hago que se mueve. Te muerde los labios, me dice dile tú a estas perras que desaloven. Te gusta cafer, te gusta aprender, ya tú no eres de él. Un jacuzzi en el ombligo, tú eres la diabla, yo te he vendido. Y ese mundo es todo, mi loba, si luna llena soy tu lolo. Si me espera el ropa interior, a ella me pongo más cara y te rojo. Te rojo el pupo, te gusta sentirme. Y como mojo las sábanas, como el llueglo. Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel. Dile que no eres fiel, te lo pongo mejor. Marihuana y alcohol, pa' que la noche fluya mejor. No le he metido desde anoche, veinticuatro calaprenda. Le gusta tanto que hasta me recomienda la pana tuya, quieres que yo le meta. Me ahogas en placer, te llevo a otro nivel y solo pides que te ve. Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer. Y solo pides que te ve. Te gusta cuando yo te hago venir y te llevo a otro nivel. Te ahogas en placer, me quieres con placer. Y solo pides que te ve. No me te hiciste, tus nalgas son hechas. Sin ordeñarlo, mi bicho te le echa. El dinamita se prende sin mecha. Esta bellaca sin copo y bohecha. Yeah, es una leona. Mamando bicho es la campeona. Yeah, fuma y se ve en viaje. No le gustan los cursos y solo es eso salvaje. Yeah, es una leona. Mamando bicho es la campeona. Yeah, fuma y se ve en viaje. Tu chocha es autoexpreso y no le paga un peaje. Oye bebé. Ash kid. Siempre me llaman, amigo, que soy el que... Vení, vení. Ya se vení. Digo lo sabe. La G.C. Terricolas, Inc. Liar. Fishiboy. Scuddy. Latin Weight. Jajajaja. Canales, Inc. Woo! Vivirás en el recuerdo de mis días más felices. Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano. Vivirás aquí en mis manos. Vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado. Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados. Vivirás aquí en mis manos. Vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo. Vivirás en la poesía de una mañana de sol. Vivirás en mi amor, en mis manos. Vivirás sin mi corazón. Vivirás sin yo. Vivirás sin mi corazón. Vivirás sin ti. Solo el recuerdo de la dicha perdida es nuestra melodía. Vestigo de mi amor, vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás Sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía Vestigo de mi amor, vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la vida Y en la historia de mi vida ¡Venga, todo! ¡Venga! Y los ángeles Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han regalado a mí, yo por eso te digo Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han regalado a mí, yo por eso te digo Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Venga! 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 Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que valen gran amor Entonces llorabas y de mí me acordarás Entonces vas a ver lo que valen gran amor Entonces llorabas y de mí me acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Haz de la cuenta que para ti no soy aquel No sé cómo empezó todo, más hoy te da Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te da Yo sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad 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 Música 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 Tu hipocresía, es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Hoy al verte, comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente, si al lado del día vives tan contenta No hago falta más, luchar para que te amo más que a mi vida Hipocresía, morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente, indiferente Tu hipocresía, es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este paro empeño que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Y solo me has dejado, recuerdos de tu amor Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vete vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vete vamos a bailar Rosa María, bailame con mi mamá Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vete vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vete vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vete vamos a bailar Rosa María, bailame con su boquita vete vamos a bailar Hey, 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 hey Dentro estoy temblando, porque tú te vas, porque yo me iré, muy pronto partirás, muy pronto partiré, un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, más por qué llorar, más por qué llorar, si es que tú volverás, si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento me quedas tú. Te juro que te amo, un hombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharás. No te escucharé, que falta tú me amas, que falta yo te amaré, contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Te elevo a otro nivel, te ahogas en placer Me quieres con placer, y solo pides que te ame ¿Te gusta cuando yo te hago venir? Te elevo a otro nivel, te ahogas en placer Me quieres con placer, y solo pides que te ame Me pides que te de y te ponga un par de poses Que te hable malo después de las doce Te lleve para ese hotel donde siempre hago que goces Y te haga mojar cada vez que te roces Tú quieres esto y yo quiero de aquello Ese booty se ve demasiado de bello Quiero incluirme en la lista De los que lo tocan con la mano y no solo con la vista Gato salvaje, aquí estás Gato salvaje, aquí está me tú Apoquítatelo tanto y apaga la luz Que te voy a comer sin bajar la actitud Yo quiero vueltas venir Quiero sentirte y hacerte a mí Tu huevo a sustituirme Evito de voz y quiero construir Me gusta de negro con red Me sigue en la red Levito la red Le compro un tubo de solete Y se prende como prende la turbina del jet Le gusta si le rozo el clito Se viene cuando pega el grito Me llama porque la exito Ella no es maldita y que yo soy maldito Conmigo hace atrocidades Loca con las circulares Sabe todas mis verdades Le gusta ver porno con auricula Te gusta cuando yo te hago venir Te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que te hagas Siempre que llamo loco es con tan solo hablar le hago que se mueve Te muerdes los labios me dice dile a estas perras que desaloven Te gusta escaper Te gusta prender Ya tu no eres de él Un jacuzzi en el ombligo Tu eres la diabla Yo te he vendido Y ese mundo es todo Mi loba Si luna llena soy tu lolo Si me espera el ropa interior Ya me pongo más cara y te robo Te robo Te gusta sentirme Te gusta sentirme Y como a las sábanas Te lo pongo mejor Marihuana y alcohol Pa' que la noche fluya mejor No le he metido desde anoche 24K la prenda Le gusta tanto que hasta me recomienda La pana tuya quiere que yo le meta Que ahogas en placer Te llevo a otro nivel Y solo pidas que te hace Te gusta jugando yo Te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que te hace Te gusta jugando yo Te hago venir Te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te ve No me te hiciste, tus nalgas son hechas Sin ordeñarlo, mi bicho te le echa El dinamita se prende sin mecha Esta bellaca sin copo y bohecha Es una leona Mamando bichos, ¿verdad, campeona? Fuma y se me enviaje No le gusta lo cursi, solo es eso salvaje Es una leona Mamando bichos, la campeona Fuma y se me enviaje Tu chocha es autoexpreso y no es pago peaje Oye, bebé Alquí Siempre me llaman, amigo, que soy el que Vení, vení, ya sé venir Digo, lo sabe Terricolas, Inc Lion, Tichiboy Scuddy Latin Witch Canales, Inc Tichiboy Más felices, vivirás en la nostalgia, de una playa sin verano, vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado. Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados, vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo, vivirás en la poesía. De una mañana de sol, tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti. Solo el recuerdo de la dicha perdida, en nuestra melodía, testigo de ese amor, vivirás en el recuerdo. Mis lágrimas caídas, vivirás eternamente en la historia de mi vida. Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti. Solo el recuerdo de la dicha perdida, en nuestra melodía, testigo de ese amor, vivirás en el recuerdo. Mis lágrimas caídas, vivirás eternamente en la historia de mi vida. En la playa, 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 en el verano, y en mis manos ya vacías. Vivirás en la poesía, en el sol de cada día. Vivirás eternamente en la historia de mi vida. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, yo dentro estoy temblando, porque tú te vas, porque yo me iré. Muy pronto partirás, muy pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, más porque lloras, más porque lloras, si es que tú volverás, si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento me quedas tú. Te juro que te amo, tu nombre está gritando, el tren está partiendo. Yo no me escucharás, no me escucharás, que falta tú me amas, que falta yo te amas. Contigo se va, contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento me quedas tú. Gracias.